Bueno chicas, bienvenida nuevamente a un nuevo tutorial. En el día de hoy les voy a hacer una base, un fondo para la mochila guayú con este patrón que tengo aquí que nosotros lo llamamos espiral y también le tenemos el llamado como arcoiris. Este patrón lo voy a hacer ya por petición de una suscriptora que es la señora Nancy López, entonces vamos a elaborarlo. Igual yo aquí les voy a, este es el primer video haciendo el fondo, ya después cuando terminemos el fondo les voy a enseñar a hacer el levantamiento para la mochila y con este fondo vamos a terminar una mochila completa con una figura. Ya la segunda parte sería la mochila haciendo la figura de la mochila, entonces hoy les voy a hacer el fondo para este tipo de fondo en espiral. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo ya mis hilos, ya tengo mis hilos ya, igual como ustedes saben ya yo pongo mis hilos dobles. Yo siempre cuando manejo, porque vamos a manejar siempre varios colores, yo siempre los pongo en una tacita, porque para que no se vayan a enredar, tratarlos de ponerlos en distancia. Para que no se les enrede ustedes pueden ponerlos en una caja, en una cajita, en algo y distante uno del otro para que cuando estemos haciendo el cambio de hilo no se nos vayan a ir enredando. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una cadeneta de 6. Como ustedes ven aquí cuando yo imprimí el patrón no me salió la parte de aquí, entonces ustedes saben que voy a comenzar con 6. Yo igual les voy a ir diciendo donde voy haciendo los aumentos. Entonces vamos a empezar a hacer con la cadeneta de 6. Ustedes saben que ahora mismo, a mí me gusta mucho manejar la aguja número 3 para que me quede tupidito el tejido y no se me vean los hilos por dentro. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Las que saben hacer su aro de alisado lo pueden hacer, las que no, igual lo hacen así como lo hago yo, que ya yo me hallé haciéndolo de esta manera, ya yo no hago aro de alisado. ¿Listo? Entonces la primera que viene, todas las voy a hacer con aumentos. Todas van a hacer con aumentos. ¿Listo? Todas las que vienen van a hacer con aumentos. Segunda vuelta, todo con aumentos. Voy a hacer ese espacio de ahí donde está el blanco, todo va a ser rojo para allá después empezar a mezclar los otros colores. Trabajar con todos los colores no es difícil, solo hay que siempre no estar equivocándonos y tratar que no se nos enreden los hilos porque nos atrasa mucho el tejido. Pero de resto es igual, igual la idea aquí también que ustedes aprendan a manejar varios colores, trabajar con varios colores. Espero que les guste este tutorial. Como saben, voy a terminar siempre, cuando hago un fondo voy a tratar siempre de que haga después la mochila completa. Entonces ya saben que de aquí en adelante todos los videos con fondo voy a hacer la terminación de la mochila completa. Para que ya ustedes tengan el video completo. Entonces lo voy a dividir en parte porque se me hace muy largo. ¿Listo? Y aquí cerré. Entonces ahora vamos a hacer otra vez. Voy a ir intercalándome una a la tercera vuelta, hago una con aumento y otra sin aumento. Una normal. Una con aumento. Esta la hago con aumento. Ahí mismo en esa misma cadeneta voy a hacer dos. ¿Listo? En la tercera vuelta voy a intercalar una y una. Una con aumento y una sin aumento. ¿Listo? Hasta aquí abajo estoy listo, que con este me voy a guiar. Una con aumento y otra sin aumento. Ya saben, para terminar la tercera vuelta. Gracias a aquellas personas que estuvieron súper pendiente a mi evolución. No les quería comentar esto por aquí porque me parece tan... Pero ya muchas que se han preocupado mucho por mí, les agradezco. Sí, ya me dieron los resultados. Hay muchas que ya saben que me salió positivo. Bueno, solo espero... Estoy ahora mismo a aislamiento aquí en mi cuarto. Aprovechando este tiempo porque no hay que darle batalla a las cosas. Hay que siempre estar presente de que las cosas pasan por algo. Algo que sí es que estoy súper bien. Estoy bien, me siento bien, me siento normal. Pasando ya mi... Haciendo todo lo que el médico me pidió. Y bueno, ya aprovechando este momento para hacerles bellos tutoriales a ustedes. Más de seguido. Entonces, gracias a aquellas personas que estuvieron súper pendiente de mí. Se las agradezco. Ustedes saben que siempre yo estoy pendiente a todo lo que ustedes me escriben. Bueno, entonces ya aquí voy a terminar casi la tercera vuelta. Ya voy a llegar a donde empecé. Ya saben, una con aumento, otra sin aumento. Para ir ya mezclando los hilos. Bueno, ya terminé acá de hacer los aumentos en la tercera parte. Ahora vamos a mezclar. Voy a empezar con el color amarillo. Voy a hacer cuatro. Cuatro o... Voy a hacer cuatro. Pero dentro de estos cuatro voy a hacer un aumento. Entonces serían... Serían dos normales. Y en una sola cadeneta hago dos. Vamos a mezclar el amarillo. Ya les voy diciendo como a medida. A expresar. Aquí. Bueno. Voy a hacer cuatro de amarillo. Entonces sería... Una. Dos. En ese dos puedo hacer el aumento. Ahí serían ya tres. Ahí mismo hago el aumento. Serían tres. Y el otro cuatro. ¿Listo? Hice cuatro. Pero dentro de esos cuatro hay un aumento. Ahora voy a mezclar el verde. Voy poniendo estos coloresitos. Aquí ahora los acomodo en mi ponchera. Porque yo los acomodo en mi ponchera. Para que no se me desenreden. No es difícil trabajar con varios colores. No se vayan a asustar. Porque no es difícil. Después que ustedes lleven bien organizadito. No les va a pasar nada. Vamos a mezclar ahora el verde. Y vamos a hacer también cuatro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el amarillo. Hago normal. Y dentro de una de las cadenetas hago un aumento. ¿Listo? Cuando trabajemos este tipo de con bastantes hilos. Si les voy a hacer las recomendaciones. Que traten de que los hilos queden por dentro de la costura que estamos haciendo. Por dentro del tejido que estamos haciendo. Es muy importante eso. Que no les vaya a sobrar un hilo. Porque como son varios que estamos manejando. Siempre va a quedar. Siempre se les va a quedar uno por fuera. Entonces la idea es que ustedes no queden con eso por fuera. Porque se les va a ver feo. Una. Aquí en la número dos. Voy a hacer. En esa misma cadeneta voy a hacer dos. Serían dos. Ahí mismo la número tres. Y cierro con la número cuatro normal. ¿Listo? Ya. Así. Ahora voy a mezclar el azul oscuro. Mezcaré el azul oscuro. Listo. El azul oscuro por aquí. Voy a hacer lo mismo que hicimos. Cuatro. El patrón este igual se lo voy a dejar en mi Pinterest. Uno. Aquí en la número dos voy a hacer. Ahí mismo la número tres. Dos. Y ahí mismo con el aumento. Con la número tres. ¿Listo? Miren. Como va. El tejido va muy abierto. No se me va encocando ni nada de eso. Cierro con la número cuatro normal. Listo. Número cuatro. Aquí. Ahora voy a mezclar el azul claro. Voy a trabajar con este azul para que no se me vea tan oscuro el tejido. Ya saben. Les voy a hacer una mochila con este fondo muy bonito. Una funda. Y voy a hacerle un. Una figura de. Con estos tocones para manejar todos estos colores. Listo. Aquí. La. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer cuatro. Ahí en la número dos voy a hacer la número tres. En esa misma cadeneta voy a hacer la número tres para hacer ese aumento ahí. Listo. Tres. Y cierro normal la número cuatro. La otra hilada con la número cuatro. Listo. Aquí. La número cuatro. Ahora viene. El. Morado. El lila. Aquí viene el lila. Inglésando el lila. Voy a cortar aquí que tiene un nudo. Listo. Voy a ingresar el lila. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cuatro. Todas llevan cuatro. Y dentro de esos cuatro estamos haciendo el aumento. Cuando hacemos la hilada número dos. Ahí mismo hacemos la número tres. Espero que me estén entendiendo. Una. Dos. Ahí mismo voy a hacer la número tres. Tres. Y cuatro normal. Listo. Mire. Mire cómo me va quedando incorporando los hilos. Ahora viene. Viene el rojo que ya veníamos trabajando con él. Entonces vamos a coger el rojo. Vamos a hacer lo mismo. Porque este arco iris empezó con rojo. Y él tiene el rojo ahí. Uno. Dos. Ahí mismo la número dos. Voy a hacer la número tres. Tres. Y cuatro normal. Listo. Ahora me viene. El naranja que es el último. Hacerlo con este naranja. Igual ustedes pueden hacer este estilo de fondo con los colores que ustedes quieran. O sea, es muy bonito. Pero este como tiene los colores más vivos le decimos arco iris. Tiene como los colores del arco iris. Listo. Es muy bonito este fondo para las mochiles bonito. Siempre a las mochiles bueno hacerles un fondo para que cuando la persona alce la mochila se le vea una figurita abajo. Bueno, las unicolores si no llevan dibujo abajo. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Listo. Dos. Ahí mismo la número dos. Voy a hacer la número tres. Tres. Listo. Y cuatro. Cierro con la número cuatro. Mira, me quedaron exactos. La número cuatro. Entonces, vamos a empezar. Voy a acomodar los hilos y vengo con ustedes para hacer el segundo. Bueno, ya terminamos aquí con el naranja. Ahora vamos a comenzar con el amarillo. Ahora vamos aquí a ver en el patrón. Si ustedes ven, ya hicimos cuatro. Ahora vamos a hacer cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Vamos a coger el amarillo. Jalo un poquito el naranja para que me cierre el amarillo ahí. Listo. Trato de coger todos los madojos de hilos aquí para poder tejer que no me quede ninguno por fuera. Entonces, sería uno. Dos. Ahí mismo en ese número dos puedo hacer la número tres. Tres. Cuatro. Voy a mirar bien la puntada porque creo que no son cinco, sino son seis. Porque siempre tienen que quedar un amarillo sobre el verde para poder ir haciendo la espiral. Entonces, voy a mirar bien porque aquí en el patrón no se me ve muy bien porque la copia que saqué me quedó muy pequeña. Sí, vamos a hacerle seis. Es de seis. Parece que como está pequeño no lo vi, ya lo vi acá en el computador y sí son seis. Listo. Entonces, llevamos una, dos. En la dos hice la número tres. Cuatro. Cinco. Y la última la pongo arriba del verde. Seis. El amarillo siempre va a ir montado un punto sobre el verde, siempre. Ahora el verde, hacemos también seis. Y el último lo hacemos arriba del azul. Siempre va a estar una hilada montada cerca del otro color para ir haciendo la espiral. Vamos por el verde. Dejando un poquito el amarillo para que quede todo. Listo, hacemos lo mismo. Estamos haciendo nada más un aumento en cada color. Uno. Dos. Ahí en la número dos puedo hacer la número tres. Tres. Cinco. Y seis. Ya. Me va quedando el verde montado sobre un punto de azul. Listo. Ahora viene el azul. Como nos va a ir sobrando uno, entonces ya no serían, nos va a ir sobrando uno, pero hay que hacer seis, seis hiladas del color. Color azul, entonces sería, vamos a, ya les voy a explicar aquí. Porque siempre nos va a ir descontando un color de abajo. Sería uno. Dos. Ahí en la número dos voy a hacer la número tres. Un aumento. Cuatro. Ahí mismo voy a hacer en ese cuatro, voy a hacer la número cinco. Entonces serían dos aumentos que voy a hacer siempre en un color. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos descontando uno, la número seis tiene que quedar sobre del color que viene. Entonces nos va a ir siempre restando un punto. Entonces para llevar siempre una secuencia porque todo es calculado. Entonces aquí, por ejemplo, aquí otra vez que ya resté una, cuando puse el verde, me quedaron menos. Entonces por eso en la número dos hice la número tres. Después hice cuatro. Ahí en la misma cuatro hice otro aumento, serían dos aumentos, para que me quede libre la hilada número seis. Yo espero que me estén entendiendo. Aquí, cinco y termino con la número seis. De todos modos siempre están los seis puntos. ¿Vale? Los seis puntos siempre van a estar. Ahora viene... Ahora viene el azul claro. También vamos a hacer seis. Voy a jalar un poquito el azul para que no me cierre bien el punto. Miren, uno. Dos. Ahí en la número dos voy a hacer la número tres. Ya sería un aumento. Ahora viene la número cuatro. Cuatro. Ahí mismo en esa número cuatro voy a hacer la número cinco. Son dos aumentos. Y ahora voy a hacer libre la número seis. Que queda sobre del morado. Así se va haciendo en espiral. ¿Listo? Ahí van bien. Ahora viene el morado. Siempre vamos a hacer ahora en adelante. Ya no va a ser un aumento. Van a ser dos. ¿Listo? Ahora viene normal uno. Porque siempre vamos a ir... Siempre que vamos trabajando en el espiral. Siempre hay que hacer... Hay que dar el color sobre del otro. Un punto. Siempre, 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 siempre. Así, así, así. Hasta que terminemos el fondo. Este fondo yo no lo voy a hacer tan grande. Lo voy a hacer como por ahí de quince centímetros. Quince o dieciséis centímetros. Lo voy a hacer un poco no tan grandote. Porque no voy a hacer una mochila tan grande para que... No se me extiendan los videos el número uno y el número dos. Porque yo quiero a este fondo hacerle una figura. Una mochila. Entonces... Por eso lo voy a hacer así. Igual ya saben que si le hacen el tamaño para una mochila grande o una mochila más mediana. Ustedes lo pueden hacer haciendo los mismos pasos. Haciendo los aumentos. Ahí en la número dos hice la número tres. Acá en la número cuatro voy a volver a hacer otros aumentos que serían cuatro y el cinco. La puntada número cuatro y la puntada número cinco. ¿Listo? Y termino con la número seis. Agarren los hilos de abajo para que no se les vaya a quedar ninguno por fuera. Ahí. ¿Listo? Ya se me va viendo. Ahora viene el rojo. Vamos a hacer lo mismo también con el rojo. Y ya sabes que el final es con el naranja. La terminación siempre es con el naranja. Ya yo me llegué con el naranja. Ustedes le ponen ahí una guía o algo. Uno, dos. Tres. Aquí hice el aumento primero en el número uno. Y seis. ¿Listo? Y quedando así. Ahora vamos con el naranja. Voy a hacer lo mismo. Uno normal. En la número dos voy a hacer la número tres. Aumento número tres. En el cuatro hago el aumento. Aquí cuatro. Y ahí mismo hago la misma puntada número cinco. Y cierro con el naranja en la puntada. Acá encima del sello. ¿Listo? Ahora. Ahora viene el amarillo. Va a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Uno. La dos. Ahí en ese número dos puedo hacer la número tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí va aumentando. Ya no serían seis. Serían siete. Y termino con la puntada número siete. Arriba del verde. Siempre hay que hacer una de más. Para que se vaya bien de la espiral. ¿Listo? Ahora viene el verde. Una. Ya después a medida que ya va abriendo el tejido. Ya no vamos a ir haciendo de dos. De dos. De dos aumentos. Sino que ya vamos haciendo de un aumento. A medida que vemos que el tejido no se nos va alconcando. Si vemos que se está enfocando mucho. Le hacemos los dos aumentos. Si no. Lo dejamos de uno solo. Y ustedes van viendo la forma en que van tejiendo. Ustedes mismas se van dando cuenta. Cuando el tejido se me está reduciendo. Yo digo. No. Tengo que ya hacer unos aumentos en tal. Aquí o acá. Porque para que se me abra nuevamente el tejido. Entonces. Uno. Dos. Ahí la número dos. Voy a hacer la número tres. Cuatro. Cinco. Y ya aquí la más hice un solo aumento. Porque no me dio para. Seis. Y cierro con la número siete. Estoy haciendo la más. Ahora ya. En esta vuelta estoy haciendo la más un solo aumento. Porque no se me está. Para que no se me abra tampoco tanto el tejido. Que se me quede todo acá. No. Hay que ir haciéndolo calculado. Ahora vamos. Con el azul. Ahí en la número dos voy a hacer la número tres. Voy a hacer la más. Estoy haciendo la más un solo aumento. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro con la número siete. Listo. Entonces ya vamos. Ya saben que a medida van aumentando las puntadas. Y van. Ahora vamos a hacerlo con el azul. Vamos a cerrar aquí un poquito. Para que no cierre el tejido. Uno. Aquí en la número dos voy a hacer la número tres. Tres. Aquí mismo la número dos. Voy a hacer la número tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Listo. Ya sabes que a mí el naranja es el final mío. Y ahora vendrían ocho. Ahora viene el morado. El aumento siempre lo estoy haciendo en la hilada número dos. Ustedes lo pueden hacer en cualquiera. En cada color tiene que haber un aumento. Listo. Listo. Ya con un aumento que hagan en cada color. En todo el tejido que vamos haciendo. Ya no se les encoja. ¿Ya? Entonces para que tengan en cuenta eso. Porque ya yo estoy aquí tejiendo y ya con un solo aumento tengo un aumento en cada color. Un aumento en cada color lo pueden hacer en la número dos. La pueden hacer en la número tres. Pero que siempre tiene que haber un aumento contando. Esta cerramos con siete. Ahora después en naranja vienen ocho. Dentro de esas ocho tienen que haber un aumento. Que lo pueden hacer en la número dos. En la número tres. En cualquiera. Pero siempre deben en cada color un aumento. Para que el tejido ya quede planito. No voy a hacer más aumento. Solo en cada color voy a hacer un aumento. Y tengan eso en cuenta. Ahí no se les va a encojar. Después que lleven así no se les va a encojar en nada. Roja. Ahora viene en naranja. Y aquí en la número dos voy a hacer el aumento. Yo lo estoy haciendo en la hilada número dos. Ustedes lo pueden hacer en el tres en donde ustedes vean. Pero que cada color tiene que llevar un aumento. Listo. Aquí ya. Esto fue mi final de la vuelta. Ya yo lo tengo calculado. Porque ya yo terminé en el naranja. Y en el naranja es. ¿Va? Entonces ahora viene el amarillo. Ya saben que ya no serían siete. Ahora son creo que ocho. Vamos a ver. Porque ya nos va aumentando las puntadas. Uno. Dos. Ahí en la número dos voy a hacer la número tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Listo. Un solo aumento lo que estoy haciendo. Miren mi periódico va. No va ni encojado. Va muy plano. No tiene necesidad. Ya después que hagan esto al principio. Que hagamos la. Que cuando ya hagamos acá el. El principio. Y cuando estemos haciendo ya la ingreso de los colores. Más. La primera vuelta que es ingreso de los colores. Ya después vienen las cuatro. Y después que viene la segunda de colores. Que son dos aumentos. Ya la tercera es sin aumento. Ya de aquí para acá. Es con un solo aumento. Después de la tercera. Todos son con un solo aumento. Yo nada más hice dos aumentos. Pues en la. Número tres. Ya. En la. En la tercera vuelta. Fue que hice. De después de que ingresé los colores. En la tercera vuelta. Fue que hicimos los dos aumentos en cada. En cada. Ya después de ahí. Todo. Nada más un solo aumento en cada color. Y ahí no tiene necesidad de estar viendo ustedes el patrón. Porque ustedes mismas ya saben. Que tienen que hacer nada. Que siempre tienen que quedar en. Un punto. Siempre arriba del otro color. Para la que para que se vaya haciendo. El espiral. Vale. Entonces espero que me hayan entendido. Vamos a terminar este fondo. Como les dije. No les voy a hacer. El fondo largo. Lo voy a hacer de. Por ahí de 16 o 17 centímetros. Ahí les voy. Voy viendo para ver. Ahí me voy animando. Para ver que. De que tamaño les dejo la. La mochila ya después. Terminada. Es la primera parte. Que es el fondo. Y la segunda parte. Sería. El levantamiento de la mochila. Con ingresar la figura. Listo. Y acá serían 8 ya. Ahí si viene el color amarillo para adentro. Listo. Ahí mismo voy a hacer la número 3. Voy a sacar este amarillo de acá que me está. Y ya. Bien. Bien. Y ya está. Gracias. Ya saben, yo lo que estoy haciendo, estoy tratando de hacer más el libro más grande. Ya saben que estoy haciendo un solo aumento en cada color. Si ustedes ven que se les está encocando mucho, de pronto las principiantes o algo, háganle un aumento más. A mí me está saliendo súper perfecto llevándolo de esta forma. Llevándolo nada más con un solo aumento en cada color. No se me está encocando, al contrario, está bien planito, está bien el fondo. Además está durito, pero como estamos haciendo con varios hilos, me está quedando muy chévere el fondo. Siempre traten de que cuando uno está haciendo los fondos, uno siempre trata de aplanar. Porque hay una parte que siempre uno piensa el hilo, como hay otra parte que lo deja un poco más flojo, entonces uno lo va acomodando. Miren, ya ahorita más tarde ustedes van a ir viendo el espiral. Bueno chicas, ya aquí, como les dije ahorita, ustedes saben que ya empezó a hacer nada más un solo aumento en cada color. Aquí en este tengo 17 centímetros. Yo la voy a dejar por 18 centímetros para hacer el lamentamiento de la mochila, pero ya eso se los dejo en el segundo tutorial. Que ya es el lamentamiento y la figura para la mochila. Yo les quería decir algo, las recomendaciones que les hago es de que si ustedes ven que de pronto se les está encocando el tejido, yo nada más le hice un solo aumento a cada. Me salió. Eso también va en la técnica de la mano. La tesada, hay personas que tienen el tejido un poco flojo, hay otras que apretan más. Mi tejido es un poco duro, entonces es bastante resistente a la hora cuando yo estoy jalando los hilos. Una recomendación que también les voy a hacer acerca de esto es que cuando estemos tejiendo, traten de que siempre los hilos, porque estamos manejando muchos colores. Tratar de que los hilos y los jalándolos, los que están aquí jalándolos un poquito, no duro bruscamente, pero sí. Y que estén bien agarraditos para que no nos vaya a quedar hilos por fuera. ¿Ya? Entonces, como yo les voy a hacer la segunda parte con este fondo, lo voy a hacer en una mochila. Entonces voy a hacer, ya terminé aquí el fondo. Miren, ya se ve la espiral muy bonito. Tienen las que la quieran hacer más grande, lo pueden hacer más grande. Y después que termine esta espiral, que ya termine aquí, voy a hacer una hilera de un solo color para no hacer más aumento, para hacer el levante de la mochila. Pero eso se los hago en la segunda parte. ¿Vale? Entonces espero que les haya gustado. Ya saben, no se los olviden suscribirse a mi canal, compartir, dame un like y espero que me hayan entendido. Ya saben, esperen la segunda parte de este fondo, que es ya no hacer más aumentos. Voy a hacer dos hileras de un, no sé de qué color lo haré, lo haré con el rojo o lo haré con uno de estos. El aumento, para no hacer aumento, para que ya la mochila, para que ya el fondo vaya cogiendo el levante para hacer la mochila. Entonces ya eso se los explico en el segundo y bueno, espero que les haya gustado. Así va, así quedó mi fondo espiral. Chao.